Aunque parezca una burbuja normal, no lo es. Es una antiburbuja. Observen que no sube a la superficie del agua. Y miren lo que pasa cuando la exploto. No se ve nada de aire. Una burbuja normal tiene aire alrededor, una membrana líquida y más aire adentro. Pero una antiburbuja tiene agua alrededor, una membrana de aire y agua en su interior. Se va a apreciar mejor si tiño el agua de color rojo. Lo único que estoy usando es agua jabonosa. Ahora se ve mejor. Miren eso. Ya podemos distinguir claramente entre la esfera de agua roja que hay adentro, la perfecta membrana de aire que la contiene y el agua que la rodea. Es increíble. Hagamos otra. Esta es más grande. Mírenla. No me digan que no es genial. No me digan que no es genial.